Buenos días familia, recordemos que realizar pausos de activas cortas en nuestra jornada laboral nos ayudará a mantener un mejor estado de salud. Tienen en cuenta que al momento de realizar estos pausos de activas cortas estaremos teniendo más oxigenación en nuestra sangre, también estaremos estirando nuestros músculos y estaremos fortaleciendo nuestra mente ya que esto nos puede servir para tener un mejor desempeño y bienestar a la hora de la hora de nuestro trabajo. Invitamos a realizar la siguiente rutina en la mañana y en la tarde durante 5 minutos. El primer paso de la rutina vamos a traer lo que es la espalda, vamos a elevarnos suavemente hacia atrás y ahí, vamos a contener 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Después nos inclinaremos hacia el frente de la mente a tocarnos la punta de nuestros pies, 1, 2, 3, 4, 5. Después de este ejercicio nos vamos a abrir nuestras piernas, más o menos que nos quedemos más por fuera de los hombros y vamos abajo. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a nuestra posición inicial, tomamos aire y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente ejercicio que vamos a realizar vamos a entrelazar lo que son nuestros dedos en nuestras muñecas y vamos a subirlas, así. Y vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos hacia el lado, hacia el lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente hacia el lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente paso va a ser, vamos a flexionar lo que son nuestras rodillas, vamos a quedar así. Y con nuestra espalda recta contamos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos y así. El siguiente paso va a ser, 1, 2, 3, 4, 5. El contrario, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, con el apoyo de una pared o de una base que nosotros tengamos, vamos a flexionar y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente paso va a ser también con el apoyo de alguna pared o de una base que tengamos y hacer nuestros brazos. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente paso, vamos igualmente a flexionar nuestras rodillas, bajamos nuestras patas rectas y entrelazamos nuestros dedos y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después, entrelazamos nuestros dedos hacia arriba y en puntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último, vamos a descansar lo que es nuestro cuerpo. Así, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto, familia, es nuestra nueva rutina por el día de hoy. Espero les guste y les disfrute mucho. ¡Feliz día!